¿Qué tal? Buenos días, venimos el día de hoy, cuate se siente muy motivado, contento, alegre, al ver cómo viene la china. Siempre al millón, bien guapa vino hoy. ¿Cómo me miro? Ah, bien. Ah, no me da la managua. Ah, la cuate le queda bien, por favor. ¿Se me queda viendo? ¿Qué se me queda viendo? No, el vestido que está bien bonito. Las flores. Ajá, le doy. El vestido dice que ella no está bonita entonces. Ah, el vestido de ese no soy yo. No, el vestido también está bonito. El vestido también es bonita. Ah, cabal. No, pues yo estoy muy contento, muy agradecido con Dios por un día de trabajo también. Entonces ahora yo le dije a ella que viniera a cocinar a ver qué va a decir mi mamá. ¿Y qué quiere cocinar? Cochina, contame, ¿cómo fue que te viste enamorando del cuate? O sea, cualquier mujer no va, o sea, yo con la china no me voy a besar. Con la marisol tampoco me voy a besar. Solo por querer rezarme. O sea, ¿cómo se fue dando lo de usted? O ya se conocían ustedes, o fue amor de primera vista porque... Sí, amor de primera vista. O sea, ¿cómo se conocían? O sea, ¿qué le viste al cuate fue? ¿Tal vez es lindo con ella o sabes? Sí. Lo que más la enamoró a la china fueron los 200 pesos que le ofreció y él paga el hotel. Ajá. Ajá. Lo que no le enamoró a cuate cuando le bajaste es la calzoneta. ¿Eso quiero saber si lo subieron? ¿Ya lo subieron? ¿Ya? 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 ¿Bien? Ajá, ya lo subieron. ¿Te hicieron TikTok, mamá? Ah, bien. ¿Te aflores? Sí, te le pusieron. ¿A ver a ahogar al cuate? Bueno, pues a lo que venimos, pues. Ajá. Sí, a ver si está la suegra. Sí, entonces yo le dije a mi novia que yo quiero ir a cocinar con ella, ¿ya? ¿Ella me va a ir a cocinar? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A cocinar comida para él? Ajá. ¿Eso es lo que quiere decir ella? Ajá. A ver qué va a hacer mi mamá. A ver qué va a hacer y voy a cocinar yo. Vamos, pues. Que no sigan prestar la cocina a su suegra. Así es. Vamos con mi amor, agarrame, hombre. Es cierto. Pues me dejas muy descuidada. Miedo tiene. Sí, agarrame. Sí, agarrame. Me tengo miedo. ¿Miedo de qué? Me tengo miedo. ¿A ti es? Bueno, la pareja número uno y la número dos. Buenos días. Buenos días. Aquí está Chueck y Fiona. No vale, porque de la misma altura. Lo único que esto no está gorda. Eso está flaquito. Pero ya lo voy a hacer yo engordar. Ah. Más fácil que te hagan cortarle la voz. Lo voy a pintar de verde, como dices que es la piona. No sé qué es. Pero pasa más, porque ahí no... Buenos días. Buenos días, mamá. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Ahí le tengo a mi novia. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Bien. Sí. Ah. Ella me dijo que la quería venir a visitarla. Cómo amaneció. Ajá. Sí. Gracias. Ajá. Entonces, este... Ella... Yo le dije a ella que me... Que cocinara. No es este... Doña Marta, una pregunta. ¿Dónde... ¿Dónde cocina usted? Pues de ahorita ya. Ya hay fuego, no? Sí. ¿Qué van a hacer? Huevitos. Huevitos, tomate. Mamá tiene que me venda. No, 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 no. Huevitos, no hay tomate... Que me venda. Ajá. Ese es el tomate que te venda. No, hombre. Que me venda a mí no. Que me venda los huevitos. Imagina, cuando vayas a comer me van a decir. ¿Qué es grande? Guajero. De paloma. Ay Dios. Ajá. a ver cómo cocina ella, los dos huevitos y los tomates, después de acompañar a ella, porque yo no vivo aquí, no sé cómo está. Pero esos huevos que salpa usted o yo también voy a comer? Porque yo voy a comer ni más que un huevo cada uno. Las chinas no se llenan con huevos. Yo cuatro huevos me como. No estás gorda. Ah, las chinas le dieron gorda. ¿Para qué? Pues sí, porque si me voy a juntar yo con él, quiero que tan siquiera mi comida me dé. Ya va, dame. Pues sí, no sólo para volar huevos. Mire, voy a volar huevos. Pero será que tiene aceite su mamá o cebolla? Porque a mí con cebolla me gustan los huevos. Con cebolla me gustan los huevos. No le gustan porque le vendió los huevos y aquí no es tienda. Aquí ninguno va a cocinar ahorita. A la madre, voy. Ella me va a cocinar a mí, voy. Ya ha cocinado allá donde está viviendo. Yo voy a cocinar los huevos. Yo voy a cocinar los huevos. No voy a cocinar. Aquí no es tienda. Que vaya a ver el 2 de la vida. Yo vine porque él me hizo la dinera. Sí, a visitar a mi mamá. No, no, no. No, 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 no. Pero solo a verlo, no voy a cocinar. Para la madre, mamá, no puedo. No es que se deja todo. No es que ninguno va a cocinar ahorita. Yo vine. Yo vine porque él me dijo. Deja que cocino. No, mamá. O sea, a vos te cuesta comprar los huevos y es solo comérselos bien. Sí. No, que se lo voy a pagar a mi mamá. Mamá, que se lo voy a pagar, va. No. No. Dale los huevos, mamá. Toma, yo lo voy a pagar a usted. No se lo esté dando, mamá. Dame los huevos. No, dame el otro. Ya lo hizo. Dame los huevos. No, dámelo. A mí me costaron comprar los tempranos. No, va, va. Yo lo voy a pagar a mi mamá. Dame los huevos. Aquí ninguno va a cocinar ahorita. Dejala vos, mamá. Mírala. Yo lo voy a hinchasear, mamá. No, no, para qué corte elé. ¿Vale? Que ya yo conozco a mi padre, quien es el que me va pegar, vos. Sí. Los huevos. Yo no te estoy dando huevos. Los huevos. ¡Dámonos todos! Yo que me la llamaba a cocinar a mi, ve, va cocinar los huevos. ¿Vos tengo vistas con quien te hagan juntado?, ¿no? Una que tiene bastante hombre. ¿Cómo ha sido? ¿Tiene bastante hombre vos? Yo no tengo bastantes hombres. Yo solo ahí lo tengo. ¿Quitátele? Si te pegas, mira qué haces, pues. Yo solo ahí lo tengo, no tengo ni mucho dinero ni marido. Pues sí, él a mí me tiene. Miren, a ti tipo, mamá. Mi marido tengo, para decirlo. Si yo tuviera mi marido, ¿qué voy a andar yo de novia con él? Pues todo ahí compro los huevos. Para mí, mamá, que lo voy a pagar, va. Voy a pagárselo ahorita, pues. Me da los huevos, ve, ni mover. Vete. Acá hay cebolla, mamá. Tutti, no te cae bien la china, pues. No, porque tienes que hacer de sombra, ¿no? Me regalan la cebolla. Me voy a echarle a los huevos. Tampoco. Ojalá vos, hombre. No le den nada. Y a usted a mí le cortaba. Ojalá, hombre. Ojalá vos. Tú te compras las cosas. Más quebrado, huevito. Tú te mirá. No, no. ¿Por qué ya lo diste? No le déjame que se lo quitara. Pero para que ella no me... ¿Pero tú es que no está la tía en la edad, pues? Que para que la tía está enojada, porque dice que ella está muy vieja ahí. Y Zóculo más panzón y viejo también. ¿Y vos? Bien arrecho. Pero mira, pues. Gracias a Dios se dio cuenta la Tutti. Por eso ya no le hizo caso. Yo no soy madre, ¿verdad? Ajá. Sí. Por eso es lo bueno que la Tutti haya despertado también. ¿Quién? ¿Quién no vas a dejar de ver? La primera ya andaba... A la gente sí. Ay, pero me quitó los otros dos huevos. Ahí tiene Rolando ojo estos dos huevos. Que le cocine los huevos de Rolando. Porque es grande. Yo soy más viejo que la China, pero no andaba diciéndole a mi suegra, déme huevos, yo lo que hacía. Yo lo comproba. Pues ya lo voy a pagar a mi mamá. ¿Va? ¿Por dónde está la tienda allá afuera, pues? Sagra, déme los huevos, pues. Si no hay nada. Voy a pagar los huevos, vos. Dejala, porque mira, ya hay una nena allá. ¿Quién hay? Guate. Guate. Pero si vos... Pero hacés los huevos. Déjalo, voy a hacer yo. Hombre, es raro que me costó comprárselo y temprano mi mamá. Pues ya lo voy a pagar a mi mamá. Más milas, tú tipo mamá. Déjala que cocine, hombre. Déjala que cocine. ¿Sí? Se lo voy a cocinar donde él vive. No sabe que ella de puro lavado hizo sus huevichos. Ve, se lo voy a pagar a mi mamá. Págaselo ahorita. Ay, voy a hacer los huevos primero. Págaselo, son... ¿Pero qué fue? Cinco cincuenta que le llevé. Págaselo primero. Cinco cincuenta que echaron los huevos, vos. Si no sea mentiroso que echarlos son. Se jodos, hombre. Mamá, Fernando, si eso yo se lo compré a mi mamá, vos. Hasta golpea, Fernando. No le estoy dando nada. No le estoy dando nada. La compra ahí está de cerca la tienda. Vamos a andar, vos. Lo voy a pagar a mi mamá, vos. Yo quiero los queos. ¿Quebrarlos? No quiero ninguno va a cocinar con mi mamá. Un tomate, mía, che. O sea que vos a ella no la quieres como puñada, tú. Hasta a mi tomate le estás dando. ¿Cuál? Pues sí. Ni más que solo el huevo va a cocinar a ella. Che, aquí no es tienda, vos, Rolando, porque le vayas a... Pues va a ser tienda. A quitar las cosas a mi mamá. Vete a cocinar. Vete a cocinar. Vete a cocinar. Vete a cocinar, mamá. No, mamá. O sea, porque ella también está cocinando ahí. Es que... Es que ella le cuesta. Ahora, Marta, vos, búscalo abajo, y para que el cuate venga solo a quitarle sus cositas que ha comprado. Pero no está la tienda, anda a comprarlo, pues. Anda a comprarlo. Sí. Y nosotros yo llegué a cocinar. Pero es que mira, porque a mí el que me trajo fue él. Pues sí. Yo le dije a mi mamá que era para los huevos. Yo vine, porque él me dijo que... Ajá. Los huevos son de la tuti. Porque todo lo que quería la chica, le compraba dos pies de pollo y... ¿Cómo? Vamos. Toma. Yo venía a visitar a mi mamá y comer. Ni más que todo el tiempo así, va a venir donde su mamá y que siempre ellas quieren mandarlos. Y la que mande su mamá ustedes... Pues sí. Pero niña mamá no está diciendo nada. Pues sí. No quiero para que se metan ellos, como si también no tienen marido o no han tenido marido. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Ustedes no importan marido. Yo vine porque él me trajo. Pues vale, es cierto. Ni más que siempre... No voy a poder venir aquí a ver a la suegra yo. Ah, pero siempre que venga, traiga su costal de vida. No es puñal. No, mamá. Pues sí. No se lo es puñal. No, mamá. No se lo es puñal. 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 Ya voy, ya. Pues vos no tenés derecho a pegar a la tuti, ¿oíste? Pues sí. Mamá, ella cocina mamá. Como hombre nunca tiene que pegar a una mujer. Sí. Si no, ella también le levanta la mano. Usted le va a dar el tomate. Si quiere. Mira pues. ¿Quién manda aquí? Si manda Jacob o preguntarle si puede cocinar? Mi mamá es la que manda aquí. ¿Y Jacob? ¿Y Jacob? ¿Y Jacob? Sí. ¿Qué dice Jacob? Ah, que no. No puede cocinar. No, no. O sea, no puede cocinar ella o yo estoy hablando de... Permiso, darle permiso. No puede cocinar aquí. O sea, si no puede cocinar. ¿Usted tampoco me daría permiso de cocinar? No. ¿Acaso que le estoy quitando algo, Pe? ¿Te anda riendo o te gusta? No. ¿Te rías? ¿Acaso que le estoy quitando? No. ¿Te rías?